Nuestro secretario general va a realizar previamente una pequeña introducción a su trayectoria personal. Don Vicente Ruiz de Mencía tiene la palabra. Don Vicente Ruiz de Mencía. Don Vicente Ruiz de Mencía. Don Vicente Ruiz de Mencía. Don Vicente Ruiz de Mencía Ruiz de Mencía Ruiz de Mencía Ruiz. Es difícil encontrar una representación institucional que haya venido a esta tierra y que en tan corto tiempo se haya integrado, vinculado, comprometido con la vida social y cultural. No es tan frecuente, evidentemente, pero esto es un caso formidable. La Real Academia le ha tenido siempre entre sus habituales más insignes en las sesiones académicas. Ha sido siempre un ejemplo del militar de este tiempo que se funde con la sociedad y evidencia una presencia e inquietud ejemplares para formar parte de ella. Este insignia navarro ha prendido sin duda enseguida en el corazón del burgos de nuestro tiempo y allá donde había inquietud y expresión profunda y sincera del alma castellana y burgalesa, ha estado incluso más allá, aportando incluso colaboración en nobles causas como es laborar y trabajar en asociaciones de interés social. La Real Academia, entre ellas, entre ellas destaca de una manera singular, Aspañas, trabajando en favor de los que un día en Burgos, por alguien se dijo, que son los niños, las niñas, las personas merecedoras, así lo decía, del doble amor. Por eso me es de extrañar que la Fernández González, cuya razón de ser es la investigación científica, la divulgación de la historia, de las artes, la memoria en definitiva de esta tierra, haya invitado a que ocupe nuestra tribuna de oradores esta noche. Todos nos sentimos honrados porque esta noche nos hable de algo tan interesante como es sin duda y además actual, la aportación, la adaptación de las fuerzas armadas desde el prisma de Burgos, con todo lo que significa en las fuerzas armadas y en la historia de España-Burgos. La Real Academia Urgenza de Historia y Bellas Artes le agradece, en nombre de todo el auditorio, su valiosa como interesante colaboración. Es muy amplia su biografía y trataré, para no ser muy largo, de resumirlo. Ingresó en el ejército en el año 1973, cinco años después, alcanzaba el grado, el rango, deteniente, cuatro el de capitán, nueve el de comandante, siete el de teniente coronel y ascendía a coronel el de 2005. Ha tenido destinos de unidades de montaña en San Sebastián, Barcelona, en el Regimiento de Ingenieros de Burgos, en Huesca, en el Estado Mayor y jefe de logística también en esta tierra. En mandos de ingenieros en Salamanca, en Burgos y en Madrid, y el Estado Mayor del Ejército en la División Logística de Madrid, ostentó la jefatura de la sección de infraestructura y fue jefe de la Secretaría Técnica. Fue también jefe interino de la División Logística. Es de destacar, de una manera singular y de modo especial en este momento, las misiones en el exterior en las que participó, en Bosnia, en el cuartel general de Undoprov, de la OTAN en 1995, en Afganistán, en la ASPRO, en 2002, y un año después, como jefe de la Unidad de Apoyo al Despliegue en Irak. En estos momentos de dolor y de luto de los cuerpos y fuerzas del Estado, de seguridad del Estado, tiene un significado especial su papel, el papel que representa la defensa allí y ha representado en todo momento, y es un poco la emoción de encontrarse entre nosotros alguien que allí ha estado. Tiene cursos y títulos de paracaidista, de montaña, vías de comunicación, de estado mayor, construcción de campamentos y de gestiones de infraestructura. Está en posesión de numerosas condecoraciones. Es larguísima la lista de las condecoraciones, los galardones, los reconocimientos, y diré entre otras cosas entre ellas, ostenta seis medallas militares con distintivo blanco. Medalla al mérito militar con distintivo azul por sus servicios en el exterior. Medalla de la Guardia Civil, cruz del mérito militar con distintivo azul, como decía, por los servicios en el exterior. Medalla de la conmemoración francesa, medalla de la OTAN por la antigua Yugoslavia, dos medallas de las Naciones Unidas, encomienda de Isabel la Católica. Como se ve, posee una brillantísima hoja de servicios y habla, entre otras cosas, habla inglés en el nivel de OTAN. Es casado con Marta, tiene un hijo, practica el deporte de una manera continua y permanente. También, cuando se refiere con toda la actividad propia de su vida profesional, ingenieros, barranquistas, sin olvidar su permanente espíritu formativo e investigador de amplia cultura dedicado a las ONGs, y en concreto a España, de la que es vicepresidente, una parte de su intensa y valiosa actividad en Burgos. Es, pues, una figura destacada que honra esta cátedra de este acto académico de esta noche y es figura insignia e indotable por hablar, la persona más adecuada en este momento, al dejar incluso la subdelegación de defensa en Burgos, para hablar del ejército en el siglo XXI y el papel que, en todo ello, significa y representa la ciudad y la provincia de Burgos. Se da aquí, con toda justeza, el acerto de Baltasar Garciano. Dios da el talento y la virtud la pone su trabajo. Bienvenido, una vez más, a esta casa donde es habitual, como digo, nuestro insignia orador de esta noche. Él tiene la palabra. Yo venía relajado a dar la conferencia o la charla porque era un tema que conozco, pero después de esta presentación, ya me la habéis puesto difícil. Cuando me invitaron en la academia, su director, su secretario y demás academios, a dar esta conferencia, la verdad es que, después de haberles oído a ellos con sus investigaciones, exponer aquí sus trabajos, yo, en fin, lo siento por ustedes, si esperaban encontrar aquí a un erudito académico, van a encontrar aquí a un militar que es más de arengas que de sermones y más de actuar que de predicar, pero intentaremos que la noche nos pase entretenida. Director, académicos, amigos, amigas, buenas noches. Con vuestro permiso voy a dar pie a la presentación. Las Fuerzas Armadas Españolas están inmersas en un proceso de modernización y adaptación permanente que arrancó hace casi cuatro décadas, impulsada por profundos cambios en la realidad geoestratégica mundial. En este tiempo, los secretos han pasado de estar aislados con un despliegue de carácter territorial cuya misión era garantizar la soberanía nacional, a concentrar sus unidades en unos puntos de la geografía española donde realizan su instrucción y adiestramiento para convertirse en fuerzas expedicionarias capaces de actuar en varios teatros de operaciones a la vez. El proceso transformador de las Fuerzas Armadas obedece a un conjunto de circunstancias a las que tampoco son ajenas el resto de los ejércitos europeos y que se inicia en la década de los 90 ante una realidad que cambia a gran velocidad y deja atrás la Guerra Fría y su mundo bipolar dando paso a un mundo multipolar poblado de actores diferentes a los que en ocasiones es difícil identificar, donde aparece la guerra asimétrica, la insurgencia, el terrorismo, la piratería, las migraciones masivas, las ciberamenazas, las catástrofes naturales, la seguridad ciudadana, los conflictos regionales y los estados fallidos. Estas son las razones de fondo para acometer una transformación profunda que nos lleva hasta el momento actual. Esta nueva mentalidad se vio impulsada por un cambio que comenzó con la incorporación de España a la Unión Europea y que se aceleró con la primera misión en el exterior en 1989 donde además de relacionarse con los ejércitos de nuestro entorno se contrastaba la necesidad de mejorar el adiestramiento, cambiar los procedimientos y dotar a las unidades de armamento y material moderno. Sin olvidar que en consonancia con los avances producidos en la sociedad española se debía prestar atención al personal, a su formación y a mejorar sus condiciones y calidad de vida, tantos profesionales como familiares. Antes de entrar en materia sobre la profunda adaptación que en cada momento hemos realizado durante estos 40 años, quería destacar otra variable que nada tiene que ver con los cambios estratégicos que se han producido en el mundo pero que también han determinado el diseño final. Me refiero al dinero dedicado a Defensa que en el caso de España, en relación con el Producto Interior Bruto se encuentra en su discurrir histórico entre los tres más bajos de los 28 países que integran la Unión Europea además de irse reduciendo respecto a las dimensiones de nuestra propia economía. Si bien es verdad que la crisis ha actuado como detonante las dificultades económicas han sido un mal endémico de las Fuerzas Armadas Españolas que durante mucho tiempo han esperado que llegasen años mejores para no acometer los cambios bajo este mantra. En 2001 se dedicaron al Ministerio de Defensa cerca de 6.000 millones de euros el 0,92% del Producto Interior Bruto. En 2013 se destinaba la misma cantidad pero representaba ahora apenas el 0,56%. Nos encontramos a bastante distancia de las previsiones de la OTAN que en la Cumbre de Gales de 2014 mantuvo como referencia que los países miembros destinen a defensa el 2% de su respectivo Producto Interior Bruto. En relación con este gasto se debería tener en cuenta que según el estudio del impacto económico de la defensa realizado por la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona se puede concluir que por cada 1.000 euros de gasto realizado se generan 1.320 euros del Producto Interior Bruto y que por cada 100 ocupados de manera directa se generan 59 puestos de trabajo indirectos en la economía. Y a su vez, por cada 1.000 euros de gasto realizado en el Ministerio de Defensa el Ministerio de Defensa acabó contribuyendo con una recaudación impositiva de 405 euros. ¿Y cómo nos hemos enfrentado a este reto? Se lo explico con una metáfora muy gráfica. Aligerar la grasa afectando lo menos posible al músculo entendiendo éste como la capacidad operativa de los ejércitos. Para ello, se mejoran continuamente los procedimientos a través de un sistema de lecciones aprendidas buscando la eficiencia y la resiliencia que desde la psicología positiva implica superar algo y salir fortalecido y mejor que antes. Retomando esta adaptación permanente que nos ha traído aquí decir que la historia contemporánea de las Fuerzas Armadas está marcada por el paso de un régimen autoritario a uno democrático lo cual nos obligó a adaptarnos para homologarnos con los ejércitos de los países democráticos de nuestro entorno. Los militares asumimos que los nuevos ejércitos necesitaban una profunda transformación. La cometimos con impulso y con visión dado que conllevaba mejoras concretas. Durante este camino nos encontramos varios hitos que impulsaron esta modernización. Empezamos por la creación del Ministerio de Defensa en 1977, la incorporación de España a la OTAN en 1982, la incorporación de la mujer a las Fuerzas Armadas en 1988 y la desaparición del servicio militar obligatorio, la Popular Mili, en el 2001. En el Real Decreto de Creación del Ministerio de Defensa se señalaba que en el nuevo departamento se integraban todos los organismos y unidades de los tres ministerios militares existentes hasta el momento. Lo que dio pie a sentar las bases para un nuevo sistema en la toma de decisiones, especialmente las económicas. La integración en la alianza atlántica significó principalmente un paso de gigante en la modernización, ya que obligó a las Fuerzas Armadas a interactuar en el contexto internacional. Fue necesario cambiar la doctrina militar, renovar la formación para preparar a los militares para actuar en escenarios multinacionales, así como incorporar nuevas capacidades y recursos de armamento y material compatibles con los otros ejércitos de la Alianza Atlántica. Por su parte, la profesionalización fue una decisión política para dar respuesta a la sociedad, pero sin duda supuso un enorme reto crear un ejército profesional, más preparado y motivado. Ello obligó a invertir más en su adiestramiento, con el objetivo de disponer de hombres y mujeres mejor preparados, capaces de manejar sistemas de armas más modernos y sofisticados, y a iniciar, a mediados de los años 90, la adquisición de armamento de última generación. Carros de combate Leopardo, helicópteros Tigre, sistema de defensa antiaérea, cazabombarderos Eurofighter, fragatas F-100 y sofisticados equipos de mando y control, que nos equipararon si no nos pusieron a la cabeza de nuestros aliados, si no cuantitativamente, sí cualitativamente. Este enorme cambio supuso una verdadera revolución en los asuntos castrenses, que ha dado sus frutos con el paso de los años. Hoy los militares españoles somos empleados públicos bien preparados. Conocemos la doctrina de los ejércitos, de otros países con los que trabajamos, donde nos hemos ganado un gran prestigio y somos muy apreciados, tanto por nuestros aliados para formar parte de sus contingentes, como por la población afectada, que solicita que despleguemos en su zona, dada nuestra natural empatía con sus problemas. Ahora hablamos idiomas, viajamos por el mundo a destinos de aventura y tenemos una mentalidad abierta. Una parte de este esfuerzo de adaptación, el Ministerio de Defensa la centró en la gestión económica, dotándose primero de autoridad y luego de los recursos suficientes para la elaboración de planes estratégicos a largo plazo para la adquisición de armamento y material. Todo ello no olvidemos impulsando la industria nacional. En paralelo, se fue trabajando en la racionalización de los centros de investigación, desarrollo e innovación que cada ejército disponía, hasta su total integración en el actual Instituto Nacional de Técnicas Aeronáuticas, conocido como INTA, situado en Torrejón de Ardoz, Madrid. Durante estos años, también fue preciso prestar atención prioritaria al factor humano. Los hombres y mujeres que integran las Fuerzas Armadas Españolas son el bien más preciado de los ejércitos, pues constituyen la columna vertebral de la institución militar. Sofisticados y costosos sistemas de armas carecerían de valor si hombres y mujeres no estuviesen preparados y motivados para lo que pueda exigirles la misión. Dotarle de las leyes que articulan el marco legal en el que discurre su trabajo, la enseñanza que reciben desde su ingreso en las academias, su modelo de carrera, su formación continua para dar respuesta a sus aspiraciones profesionales, la educación en valores, la preocupación por su entorno familiar en relación con su salud y la protección social, requirió un quehacer intenso, estructurado en función de cuatro grandes objetivos. Elaboración de la normativa legal y de los mecanismos para dotarla de la estabilidad necesaria, preservar la seguridad jurídica, la profesionalidad y los principios de mérito y capacidad. Una gestión administrativa eficiente, con medidas de racionalización entre el órgano central y las fuerzas armadas, implantando procedimientos de trabajo más ágiles y de mayor calidad. Una enseñanza militar adecuada, caracterizada por la búsqueda de la excelencia y la formación en valores y que dé respuesta a las aspiraciones profesionales de sus miembros. Una protección social y apoyo para sus familias, mediante medidas para la conciliación de la vida profesional, personal y familiar y para la igualdad de la oportunidad de la mujer en las fuerzas armadas. Estos cuatro grandes objetivos se completaron con las metas generales del propio Ministerio y de las fuerzas armadas, como son reducción del gasto, búsqueda de la eficiencia para optimizar recursos y adaptabilidad a los escenarios imprevistos. Para todo ello, se puso en marcha la maquinaria legislativa, produciendo las leyes necesarias para disponer de unas fuerzas armadas profesionales y capacitadas. Para entender la decisión de acometer este cambio profundo, baste decir que se empezó en 1978 por sustituir la ley más arraigada en el alma del militar de esta época, las reales ordenanzas de las fuerzas armadas, ejemplificando así la vocación del legislador de modificar drásticamente el anterior marco legal. Esta nueva ley vino a sustituir a las reales ordenanzas y régimen interior de los ejércitos de Carlos III, cuya primera edición era de 1769, 200 años antes, cuyos artículos, gracias a su bella y formal prosa, además de su precisión dispositiva, seguían conservando toda su vigencia. Preparando la conferencia, repasé las leyes publicadas desde entonces, buscando los cambios más importantes, así como las incorporaciones más novedosas, pero hoy, para no alargar la presentación, les diré que durante este periodo se han promulgado 16 leyes orgánicas. Supongo que todos hemos oído que cuatro leyes orgánicas durante este periodo en educación se considera excesivo. Nosotros llevamos 16. A lo que hay que añadir 11 leyes ordinarias y 38 reales decretos. Todo este aporte legislativo ha supuesto incorporar al mundo militar un sinfín de nuevos conceptos, algunos de ellos desconocidos para el ciudadano. Baste citar que la ley orgánica del 85 del régimen disciplinario de las fuerzas armadas supuso el final de los consejos de guerra. La ley orgánica del 95 incluyó la abolición de la pena de muerte, el único caso que se contemplaba. En 1998 se constituye una comisión mixta, Congreso-Senado, con el objetivo de estudiar un nuevo modelo plenamente profesional. De sus propuestas salió en mayo del 99 la ley de régimen de personal de las fuerzas armadas y en el 2001 la suspensión del servicio militar obligatorio, vigente desde 1896. Cien años. Que fue finalmente derogado en 2005 mediante una ley orgánica al ser un derecho y un deber constitucional. Por otra parte, en el 2002 se promulgó la ley orgánica reguladora del derecho a la asociación en las fuerzas armadas. En el 2007 se promulgó la ley de la carrera militar donde se establece un nuevo modelo de enseñanza que ha supuesto también un cambio radical respecto al tradicional en las fuerzas armadas por las siguientes razones. Permite a los oficiales obtener una doble titulación de grado del sistema educativo general, la de ingeniero industrial y la específica militar. A los suboficiales les permite la obtención del título de formación profesional de grado superior y a la tropa y marinería iniciar la preparación encaminada a la obtención de un título de formación profesional de grado medio. En 2013 se creó el sistema de aprovechamiento de las capacidades militares del personal militar. Perdón, 2011 se publica la ley orgánica de derechos y deberes que recogen las últimas novedades en cuanto a los derechos de los militares. En 2014 se aprueba la ley orgánica del régimen disciplinario de las fuerzas armadas que incluye como principales novedades el derecho a la defensa y a la sanción económica. Y como ven en estas seguimos ya que a pesar de llevar 65 leyes de diferente ranco todavía en octubre del 2015 se aprobó un nuevo código penal militar que entrará en vigor en enero del 2016 el año que viene. Además, todas estas leyes y reales decretos que hemos citado sucintamente incorporan un sinfín de derechos y deberes de los militares que dan una visión abierta de la institución. Por ejemplo, regulación del derecho de asociación y procedimiento para plantear iniciativas y quejas de forma individual. Creación del consejo de personal y de asociaciones profesionales de las fuerzas armadas. Creación del observatorio de la vida militar y de la igualdad. Creación de la unidad de apoyo a heridos y familiares en acto de servicio que incluye un plan de apoyo a la discapacidad sobrevenida. Un plan de apoyo a la igualdad, conciliación y estabilidad familiar. Así como una asistencia sanitaria que se apoya en el sistema nacional de salud. En resumen, las fuerzas armadas actuales atienden a la estabilidad familiar, ya que se vive más intensamente que en otros grupos sociales, debido a la movilidad geográfica que obliga en un alto porcentaje de casos a cambiar de ciudad y de círculo de amigos cada pocos años y debido también a las prolongadas ausencias que conlleva la profesión. Definir, poner en marcha y consolidar este proceso ha exigido profundas reformas en las estructuras de las fuerzas armadas, pero uno de los mayores retos de cualquier transformación consiste más que en adoptar las nuevas ideas o cambios en abandonar lo que siempre se ha hecho. Para valorar este esfuerzo debemos recordar que en 1984 el tamaño solo del ejército de tierra era de 340.000 militares y hoy el equilibrio entre el escenario actual y las posibilidades financieras nos obliga a fijar como cifra realista para todas las fuerzas armadas alrededor de 120.000 hombres y mujeres sumando cuadros de mando y tropa de los cuales 67.000 integrarían la fuerza conjunta siendo el personal de apoyo a la fuerza unos efectivos de 53.000 entre militares y civiles todo ello necesario para garantizar la defensa nacional y atender a los compromisos internacionales que asuma el gobierno desde que se inició este camino las fuerzas armadas están en un proceso abierto que sigue buscando conseguir el equilibrio necesario entre el concepto de utilización definido y la estructura adecuada con la actual financiación para asegurar un futuro sostenible para nuestros ejércitos que garantice el cumplimiento de los objetivos establecidos para ello la defensa se ha dotado de un ciclo de planeamiento que se basa en cuatro documentos estrategia española de seguridad directiva de defensa nacional que se realiza cada cuatro años y constituye una fiel fotografía del proceso de transformación realizado la primera se publicó en 1992 en base a estos dos documentos se desarrolla la directiva de política de defensa y la directiva de planeamiento militar este proceso finalmente confluye en dos documentos que permanecen abiertos durante estos cuatro años los objetivos de capacidades militares que recoge lo que tenemos y debemos tener en relación con la situación estratégica y el presupuesto disponible y los planes operativos que incluyen tanto los planes de las operaciones que están en curso como aquellos que previsiblemente puedan iniciarse de tal manera que sus conclusiones aseguran que España dispone en cada tiempo de unas fuerzas armadas capaces y cohesionadas que se adaptan a la nueva situación estratégica y a unos presupuestos limitados diseñando en cada momento una nueva estructura de las fuerzas armadas y de la cadena de mando necesaria para no alargar la conferencia hablando de todas las que hemos tenido en estos años vamos voy a citar las correspondientes al ejército de tierra por ser el que ha realizado la mayor adaptación y extendernos únicamente en la última para resaltar finalmente el lugar que hoy ocupa Burgos el ministerio de defensa actualmente tiene la siguiente estructura el ministro un secretario de estado una subsecretaria de defensa la subdirección general de política de defensa el jefe de estado mayor de la defensa del que dependen funcionalmente los tres ejércitos que orgánicamente dependen del del ministro la cadena de mando que mantiene las fuerzas armadas es la que menos cambios ha tenido cada vez tiene más prepotencia y más prelación en todas las decisiones el jefe de estado mayor de la defensa y su comandante del mando de operaciones el jefe de estado mayor de la defensa además de dirigir el centro de inteligencia de las fuerzas armadas no confundir con el centro nacional de inteligencia esto solo ejerce solo efectúa operaciones e inteligencia en las zonas de operaciones también controla el centro superior de estudio de la defensa que se dedica a la investigación y estudios estratégicos ejerce a través del mando conjunto de operaciones el mando en las operaciones que se llevan en que están en marcha en el exterior y el mando de ciberdefensa el mando conjunto de operaciones especiales el mando de defensa y operaciones aéreas y el mando para la vigilancia y seguridad marítima además del mando de las operaciones que en cada momento realiza la unidad militar de emergencia unidad militar de emergencia que fue creada en octubre del 2005 que cuenta actualmente con casi 3.700 efectivos distribuidos por todo el territorio nacional en cinco batallones de intervención en emergencias que constituyen su columna vertebral dotado con el material más moderno y bajo el mando del teniente general Miguel Alcañiz anterior general de división jefe del mando de fuerzas pesadas en Burgos a día de hoy la armada española cuenta con 20.600 efectivos y el ejército del aire con 20.400 militares disponiendo ambos de material muy moderno y puntero el ejército de tierra a día de hoy tiene 76.700 militares y con cerca de 900 blindados y 120 helicópteros elevan los efectivos de las fuerzas a 120.760 con unas 15.000 mujeres que representan el 12,5% y unos 3.000 miembros de cuerpos comunes cuerpos comunes para entendernos son todos aquellos que tienen una titulación universitaria los médicos los jurídicos los interventores que se incorporan luego a las a las fuerzas armadas antes de centrarnos en el ejército de tierra echemos un rápido vistazo a unos datos que a día de hoy seguro que nos sorprenden sobre las misiones exteriores que estamos realizando en estos momentos estamos presentes en 16 escenarios diferentes amparados por varias organizaciones internacionales con un total de 2.215 efectivos y pongo ahí la frase esa de nuestros soldados son los más queridos allá donde se despliegan dicen los expertos porque es una es una referencia y antes de pasar a hablar del ejército de tierra yo creo que es el momento ya que estamos hablando de misiones exteriores como bien ha hecho el secretario recordar a nuestros dos compañeros del cuerpo nacional de policía fallecidos en Kabul, Afganistán durante el ataque a la embajada española el subinspector Jorge García Tudela y el policía Isidro Gavino San Martín el ejército de tierra el ejército de tierra como ya he adelantado es el que a mayor transformación se ha afrontado en las últimas tres décadas desde una estructura territorial que repartía sus unidades por toda España hasta ha pasado a convertirse en una organización mucho menor desde finales de los 80 cuando teníamos 340.000 miembros se han venido aprobando planes de ajuste para el ejército así se sucedieron el plan meta las sucesivas versiones del plan reto y por último el plan norte que pretendía acometer una nueva organización del ejército me van a permitir una licencia pero si no lo comento mis compañeros pondrán en duda mi capacidad después del plan meta el plan reto y el plan norte durante los años siguientes había en los cuarteles una leyenda urbana un run run hoy se diría que corría por las redes sociales que decían que ya sólo quedaba por hacer un plan el plan sur que era suprimir urgentemente el resto creo que la broma salió de Cádiz por carnavales leyenda urbana que reflejaba muy ajustadamente nuestro estado en nuestro estado de ánimo habíamos pasado de 340.000 a 120.000 y cuál fue la respuesta de los militares apretar filas para tapar los huecos que se producían fijarnos en el interés general de la nación y empeñarnos en mejorar para hacer ver a la sociedad que tenía una herramienta buena bonita y que quería ser eficiente y adecuada para defender sus intereses y proporcionar la seguridad necesaria para facilitar su bienestar después de este plan como pueden ver los siguientes sólo tenían nombre el ejército del siglo XXI y el ejército del futuro la verdad es que el legislador no se atrevía a poner más nombres a los planes lo que nos lleva al año 2016 a la estructura actual de la fuerza del ejército de tierra el ejército de tierra como se ve en la pantalla dispone de ocho brigadas polivalentes seis mandos seis mandos de apoyo al combate una brigada logística y otra de sanidad es el momento de añadir que aunque en 1989 se dice siempre que se empezó las misiones en el exterior se empezaron ya sin solución de continuidad hubo una primera expedición sanitaria del equipo médico que fue a la guerra de Vietnam lo que pasa es que no tuvo continuidad pero sí que hay que apuntarles que dicen que fue la primera estas ocho estas ocho brigadas orgánicas polivalente constituye la última evolución del ejército de tierra que busca la adecuación de las unidades de combate a las necesidades derivadas de los nuevos riesgos y amenazas brigadas que mantienen cinco elementos de maniobra diferentes y un conjunto de unidades de apoyo al combate y logísticos que le permiten actuar sola en escenarios limitados estas nuevas brigadas constituyen un sistema de combate integral de gran complejidad para su mando y control y que cuenta como elemento decisivo el carro de combate apoyado en vehículos de combate cadenas o ruedas y vehículos ligeros protegidos de acuerdo con el escenario donde se empleen junto con las necesarias unidades de apoyo al combate podrían ser todo por dos conocidos la artillería los ingenieros como órganos de referencia pero también están las unidades NBQ los desactivadores la defensa antiaérea ahí lo podemos ver que completan sus capacidades y que requieren un sistema y que requieren un sistema de mando y control de última generación para poder controlar desde el puesto de mando esos 16 o 20 elementos diferentes que actúan en zonas además muy amplias llegando podiendo llegar a casi 100 kilómetros cuadrados donde actúan estas unidades esta estructura de la fuerza del ejército de tierra funciona mediante el llamado ciclo de disponibilidad que vemos en la pantalla tenemos el primer año y el segundo año durante seis meses dos brigadas tienen un nivel de preparación uno a los otros seis meses el siguiente semestre el nivel de preparación dos en el segundo año en el primer semestre estarían ya en condiciones de ser empleada nivel de disponibilidad uno y en el último semestre de ese segundo año estarían ya empleadas para luego iniciar el ciclo ya que las unidades una vez que actúan en zonas de operaciones tienen un gran desgaste que es necesario recuperar tanto al personal como al como al material de estas unidades que hemos visto y que representan casi 80.000 efectivos en el ejército de tierra en Burgos hay ubicados actualmente casi 2.500 mandos y tropa y que según la relación de puestos las plantillas que decimos nosotros podría llegar como estaba al principio del 2001 o por el 2008 o 2009 a 2.700 casi a 3.000 efectivos que haciendo memoria de lo que les he expuesto antes en la estructura del ejército de tierra tenemos que en Burgos está el cuartel general de la división hoy todavía con el nombre de fuerzas pesadas y a partir del año que viene con el nombre de división mecanizada san marcial que ejerce el control y el mando de estas cuatro de estas cuatro brigadas además contamos con un regimiento de ingenieros un regimiento de artillería de campaña un regimiento de transmisiones y varias unidades logísticas que dependen de la brigada logística que es lo que nos lleva con alguna otra pequeña unidad que no es puesto para no complicarlo a los casi 3.000 efectivo finalizar diciendo a esta estructura que esto está sostenido por la nueva forma de gestionar los conocimientos y los recursos el jefe de esta mayor del ejército de tierra que es como se le conoce al jefe del ejército de tierra jefe de estado mayor tiene su cuartel general y el apoyo a la fuerza tradicional que tiene un mando de recursos humanos un mando de recursos materiales y un mando de recursos financieros a eso se ha unido el mando de doctrina como responsable de la gestión del conocimiento enseñanza instrucción adiestramientos y evaluación de las lecciones aprendidas de todas las experiencias que tienen las unidades del ejército y se le une la inspección general del ejército responsable de la gestión de infraestructura de la vida del personal en los acuartelamientos incluyendo la prevención de riesgos laborales y la protección medioambiental por otro lado la adecuación de las unidades no se circunscribe a su número al volumen de personal o a su estructura orgánica también influye el material de que disponen su adiestramiento procedimientos de empleo procedimientos de apoyo logístico capacidades de despliegue etcétera todo ello se diseña para llevar a cabo con la máxima eficiencia todas las misiones que pueda encomendársele pero este ya es tema de otra conferencia no se asusten que vamos acabando así que llegado a este punto solo nos queda solo me queda hablar del futuro y haciendo balance de lo que las fuerzas armadas españolas han hecho en estos 40 años que se han analizado se puede afirmar que se ha logrado que la sociedad en su conjunto reconozca el trabajo que llevan a cabo nuestros militares así lo reflejan año tras año los barómetros de acciones sociológicas donde las fuerzas armadas son junto con la guardia civil y la policía nacional las instituciones mejor valoradas para lograr tan alto reconocimiento popular ha sido determinante por supuesto la imagen que han transmitido las fuerzas armadas en más de medio centenar de misiones internacionales en cuatro continentes y las actuaciones de la unidad militar de emergencia en territorio nacional pero todavía hoy con casi medio siglo de democracia y un mundo muy distinto la reticencia hacia lo militar sigue presente en algunos sectores sociales y zonas de España con una desconfianza basada en clichés y sobre todo en la falta de conocimiento las fuerzas armadas son la principal herramienta que tiene la nación y sus ciudadanos para garantizar las condiciones de seguridad y estabilidad que permitan el normal desarrollo de nuestra sociedad en paz libertad y democracia sin seguridad sin defensa es imposible el progreso la prosperidad y la estabilidad social de ahí la trascendencia de la política de seguridad y defensa como pilar básico de cualquier sociedad explicar en qué consiste la defensa nacional no es tarea que competa en exclusiva al ministerio de defensa sino más bien a toda la sociedad y en especial a la comunidad educativa y este déficit resulta grave para un país como España bisagra de dos continentes dos mares dos religiones y dos conceptos de desarrollo social bien diferentes y como conclusión decirles que después de esta conferencia tan densa donde espero no haberles aburrido mucho ni haberles liado la cabeza donde he intentado darle a conocer las modernas fuerzas armadas que disponemos hoy los españoles me he dado cuenta que podía haberles librado a ustedes de la misma y a mí de prepararla si hubiese encontrado antes este vídeo donde en menos de tres minutos podemos apreciar lo que he explicado yo en tres cuartos de hora de que disponemos unas fuerzas armadas modernas totalmente adaptadas a los nuevos escenarios preparadas para llevar a cabo los compromisos que la nación que España asuma así que como dice un amigo mío dentro vídeo este ejercito que ves vago al hielo y al calor la república mejor y más política es el mundo y de que nadie espere que ser preferido pueda por la grandeza que herida sino por la que él adquiere porque aquí a la sangre excede el lugar que uno se hace y sin mirar como nace se mira como procede aquí la necesidad no es infamia y si es un raro pobre y desnudo un soldado tiene mejor cualidad que el más gara ni lucido porque aquí a lo que sospecho no adorna el vestido al pecho que el pecho adorna el vestido y así de modestia y el azul las viejos veras tratando de ser rolas y de aparentar lo menos aquí la más principal la hazaña es obedecer y el modo como ha de ser es ni pedir ni rehusar aquí en fin la cortesía el buen trato la paz la firmeza la lealtad el honor la bizarría el crédito la opinión la contestancia la paciencia la humildad y la obediencia fama honor que vida son que ahoga al de pobres soltaros que embuida a mala fortuna la milicia no es más que una religión de hombres honrados y esto es todo si alguno quiere si alguno quiere alguna aclaración eh tenemos voluntarios siempre el crédito por la competencia por buenísima presentación y disertación y siento que le voy a romper un poco los esquemas porque el crédito está bueno está súper sofisticado en plan tanto de armamento y todo lo demás pero no cree que el pueblo está un poco no sé cierta actitud que si no va a entrar en militar a todas esas decisiones que tenemos para que va a entrar en de ONG si no va para entrar en intervención militar y otra cosa ha dicho que está para tener la soberanía nacional respetar las fronteras etcétera si no sirve para no sirve no perdón no le mandan que protejan las fronteras por su interioría y no le mandan que proteja la soberanía nacional por la alta traición y sedición que ha hecho el partido más y no ha presentado a Nicolás a las puertas de Barcelona entonces tendríamos un tipo de preguntas bien yo voy a contestar a todas las preguntas el ejército cumple con su misión y realiza todos los cometidos que se le asignan y los cometidos que se le asignan al ejército los marca la constitución y los desarrolla el parlamento el gobierno el ministro de defensa y eso es lo que hace y el ejército ni ha dado un paso adelante ni ha dado un paso atrás ni a la izquierda ni a la derecha está en su sitio cumpliendo su obligación que en todo momento tiene lo que sí le puedo decir yo es que nosotros vamos a donde nos mandan y si la misión es de de paz de paz no todas esto es como todo o sea misión de paz para el que está atrás para el que está adelante en la garita y haciendo no sé qué que le pregunten al cabo que estaba vigilando la frontera en el Líbano que pregunten a los dos policías nacionales o sea que lo de misión de paz depende de quién y nosotros estaremos para que nos manden lo que sí esperaba que me preguntase es si con los 120.000 aprovechando para meter una cuña si con los 120.000 es suficiente pues es suficiente es suficiente como como dicen en mi pueblo si el enemigo viene de uno en uno si vienen de cuatro en cuatro pues no va a hacer falta que alguien nos apoye y para eso estamos en la OTAN en la Unión Europea y en todos estos organismos internacionales donde no vamos a hacer una defensa aislada de la de nuestros de nuestros principios y de nuestras necesidades que marque el gobierno en cuanto a Ceuta y Melilla Ceuta y Melilla están perfectamente defendidas perfectamente defendidas en fin no quiero extenderme pero solo hay que ver el porcentaje de movimientos migratorios que hay en toda Europa uno saca porcentajes y según el número de porcentajes dice pues un porcentaje es menor y otro porcentaje es mayor pero eso son políticas que mantiene el gobierno y que nosotros estamos para lo que nos digan lo que sí nos llama la atención que es lo que le digo al final después de estos 40 años que hemos visto que en Francia cuando ha habido un problema de seguridad ciudadana las fuerzas armadas han salido a reforzar a la policía y a la guardia civil o a la gendarmería en ese momento pues a lo mejor en España todavía eso no lo tenemos ni asumido ni estamos preparados para eso las fuerzas armadas si están preparadas para ese cometido porque hemos vigilado cuando venía la época de las primeras elecciones hemos vigilado el AVE hemos vigilado los depósitos de carburante los depósitos de comunicaciones y los hemos vigilado sin ningún problema y a plena satisfacción del personal ¿alguna pregunta más difícil? gracias no la nueva división la nueva división san marcial será una división con certificación de operatividad otan entonces no vale cualquier división no vale cambiarla el nombre o sea tienen que pasar un examen que vendrán evaluadores otan y le darán el certificado de división otan para tener un certificado de división otan hay que tener todos los requisitos de esas que le he dicho en brigada de 16 a 20 elementos diferentes pues en la división son eso multiplicado por 5 y en un despliegue pues que puede ser media península española y tendrán que estar en condiciones de cumplir con su cometido si no otan dirá que no es división entonces la tendrán que poner el nombre otra vez de fuerzas pesadas mando de fuerzas pesadas pero para ser división es un concepto que tiene unas condiciones que tendrá que cumplir y además que revalidar en el en la prioridad que marque otan para todas las para este tipo de unidades ya no me sé más respuestas si alguno tiene más preguntas cuando yo era niño recuerdo haber visto en casa de mi abuelo que es donde yo vivía un pequeño librito que llevaba por título manual de urbanidad y cortesía para los caballeros cadetes del arma de caballería era un libro que estaba fechado a finales del siglo 19 desde aquel ejército colonial con una oficialidad elitista con una clase de tropa con una escasísima formación pasando posteriormente por el ejército sobredimensionado tras la guerra civil a este que con absoluta capacidad y rigor nos ha explicado el coronel cirujano pues media un profundo abismo hemos comprobado como afortunadamente creo que ha quedado claro nuestro ejército pues está actualizado a nivel europeo a nivel internacional de una manera completa y también hemos podido comprobar como burgos una ciudad que de manera clásica de manera tópica se ha definido muchas veces como una ciudad de curas y de militares pues ha evolucionado también en su estructura sociológica aunque permanece y persiste en ella una importante vinculación militar por fortuna yo doy las gracias a el coronel cirujano y le animo a seguir con nosotros contamos con él a pesar de su jubilación como su delegado de defensa y estoy seguro que podrá participar en muchas de las futuras actuaciones e intervenciones que la real academia de historia bellas artes tendrá muchas gracias a todos por su presencia y buenas noches se levanta la sesión muchas gracias 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 muchas gracias